Gracias, Solance. Efectivamente me encuentro en las oficinas del abogado de inmigración Eduardo Soto, donde terminó una conferencia de prensa ofrecida por la oficina del abogado y por Rubén Martínez Machado. Nosotros acabamos de recibir las primeras y únicas reacciones de su madre desde Cuba. Tanta felicidad que no lo puedo ni expresar con palabras. Es la felicidad de una madre al saber que su hijo puede lograr lo que soñó. Bueno, fueron las primeras reacciones de la madre de Rubén Martínez Machado desde Cuba al saber que su hijo ya estaba en libertad esta mañana. Y aquí tengo a Rubén Martínez Machado. Ante todo, Rubén, bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Rubén, ¿qué sientes al escuchar las primeras reacciones de tu madre? Pues me siento muy feliz ya de ser libre y de estar aquí y compartir con todos ustedes. Bueno, en muchas ocasiones cuando te entrevistamos nos dijiste que te habías arrepentido de haber venido en un avión por todo el tiempo que estuviste detenido en el centro de detención. Háblame de esto. Pues sí, hay un momento en que uno se siente arrepentido de lo que hace, pero gracias a Dios las personas aquí confiaron en mí y me dieron esta gran oportunidad ya de pertenecer a esta gran nación. Una de las piezas claves en los argumentos de tu juicio fue el piloto Roberto Marín que llegó a los Estados Unidos en 1991. Cuéntame, ¿cómo es que llegas tú a Roberto Marín? Pues llego a través de él a un video que él tiene en YouTube y fue casi que mi inspiración para yo venir hacia acá ya que era un avión igual al mío y yo quería saber pues qué era lo que sucedía después. Pues esperé pasar preso siete días, pero bueno, no fue así, pero ya me encuentro libre, así que me fue bien también. En el caso de este video que viste por YouTube, una de las cosas que se ven en este video es la forma en la que él piloteó la aeronave, que fue muy bajito. ¿Te fijaste en esto? ¿Por eso tú volaste bajito o es que ya tenías algún conocimiento o lo habías planificado con antelación? No, claro, tú te llevas la idea general de lo que alguien hace y que le funciona y tú lo que haces es hacer lo mismo. Bueno Rubén, ¿qué piensas hacer ahora aquí en los Estados Unidos? Trabajar. Trabajar. Y en relación a aquellas personas que dicen que tú podrías ser un espía, teniendo en cuenta el caso del espía René González, ¿qué les dices a esas personas? Pues que yo no lo soy. Ok. También me habías comentado que muchas personas han entrado por la frontera y que si fueras espía, de esa forma te hubiera sido más fácil entrar. Háblame de esto. Sí, por supuesto. Al final la frontera estaba entrando todo el mundo y qué necesidad tenía de hacerse un caso tan público para que al final todo el mundo lo supiera. Eso no tiene sentido. Muchísimas gracias Rubén. Nosotros a las seis de la tarde les tendremos un reportaje completo en relación al caso de Rubén Martínez Machado. Hasta entonces me despido. Soy Jani González. Noticias 23, Univisión.